Música ¿Qué tal? Les saluda Ricardo Rojas de Clínica de Bicicleta. Venga, les invitamos a ustedes a participar. Vecinos de Miraflores, de demás distritos, visítenos. Usted saldrá capacitado para que usted mismo pueda dar mantenimiento a su bicicleta. Como ajustar los pernos, los cables de freno y otras cosas. Te invito a través de las redes sociales de Distrito de la Municipalidad de Miraflores. Usted saldrá a la fecha. ¡Te espero! ¡Suscríbete al canal!